Varios minutos estaban peleando y realmente llama poderosamente la atención de la inacción de la autoridad, tanto de la policía como la fiscalía. La fiscalía a dos cuadras no más está la fiscalía, para empezar, ¿verdad? Y son cuestiones que nosotros también tenemos que dar un llamado de atención a las autoridades competentes, ¿verdad? Este caso de la Policía Nacional, que hace poco no más su jefe de orden y seguridad estaba acá brindando declaraciones y justamente al requerimiento en específico de ese tema que estoy tocando, él manifestaba que cada vez que ellos se presentaban desaparecían las personas, los jóvenes, de enfrente de las Andes. Y cuando ellos ya no estaban, volvían. O sea, que más o menos gato al ratón, más o menos estaban esperando los muchachos ahí, desaparece la patrullera y venían otra vez. Más o menos así es lo que nos estaban diciendo. Entonces, presidente, una nota a la institución, está en el caso de la Policía Nacional, y también de la Fiscalía sobre ese punto y que tome cartas en el asunto, presidente. Cuchillos de manos se pelearon en pleno centro de la ciudad de Concepción. Eso es peligroso, presidente, para la gente joven que salen a disfrutar. Los sábados y los domingos tenemos que tomar posición y posesión, presidente, sobre nuestra ciudad. Es cierto, algunas veces se endeñan de flojo, las autoridades somos flojos. Porque se está yendo de la mano, presidente, de las autoridades policiales, no aguantaba, imagínate, güey. Es muy grande la ciudad y tiene pocos personales. Yo creo que hay una ley especial, no tengo en mano nomás esa ley de la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta, presidente. Yo creo que en el norte ellos tienen postestad sobre la seguridad. No sé si en esa ley contempla, no tengo en mano esa ley, pero no sé si contempla la seguridad interna de la ciudad también, presidente. Porque en este caso es muy claro y se nota a la lengua que la policía no puede solo. Está rebasada la Policía Nacional. Y es peligroso para la ciudadanía en general salir con tu familia un sábado, un domingo, al día siguiente, no saber si vas a vivir todavía o no. Es un hecho que sucedió ahí. Yo creo que hay cámaras de circuitos cerrados en esa zona. Yo creo que hay cámaras de circuitos cerrados en esa zona.